Luego de la derrota del streamer argentino en el evento de boxeo, Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, busca una revancha frente a Virus para defender el honor de su amigo. La velada del año 2, organizada por Ibai Llanos, fue todo un éxito y superó el récord de espectadores en Twitch, con más de 3 millones de espectadores. Una de las peleas que más dejaron de que hablar fue la que protagonizaron Jerónimo Momo Benavides y Virus, en la que el youtuber español se coronó campeón. Ahora, Coscu busca vengar a su amigo y a través de Twitter retó al youtuber español a pelear en la velada del próximo año. ¿Qué pasaría si yo entreno todo el año para pelear contra Virus el año que viene? Para defender el honor de mi hermano. Virus por su parte le contestó y le puso. Empieza a entrenar. Cabe aclarar que este duelo es dentro del ring, ya que Virus fuera del cuadrilátero se lleva bien tanto con Momo como con Coscu. ¿Se viene un Coscu versus Virus en la velada del año 3?